Hola compañeros y profesor, en el día de hoy le venimos a hablar sobre los bórdenes brilloblantodia y el orden megalóptera. Nuestro grupo está conformado por Génesis Acosta y mi persona Estefanía Ospino. En cuanto al contenido de ambos órdenes, vamos a hablar sobre sus generalidades, familias, características morfológicas externas importantes y por último su importancia económica. Empezando con el orden megalóptera, más específicamente sobre sus generalidades, los megalópteros o también llamados patudos provienen del griego megale que significa grande y terón que significa ala. Estos órdenes de insectos son endopterigotos de grandes alas combinación ornamentada, sus larvas son acuáticas llegando a ser las más grandes entre los insectos. Los adultos suelen ser alados de duración efímera. Algunos autores los incluyen como suborden de neuróptera, pero en la actualidad se clasifican como un orden independiente. Están considerados como uno de los órdenes más primitivos de los insectos o los metábolos, es decir, de metamorfosis completa. Presenta huevo, larva, pupa e imago o también se le dice fase adulta. Aquí vemos que los huevos son colocados en este esquema que vemos aquí a la derecha. Los huevos son colocados en masas sobre sustratos cerca de la superficie de agua. Aquí vemos estos huevos aquí de color blanco. Este es su estado de larva. Y por último, pues ya sus estados de adulto, tanto hembra como macho. En cuanto al hábitat del orden megalóptera, se pueden encontrar en diversos lugares dependiendo de la fase en la que se encuentren. En la fase de larva se localizan en aguas tranquilas y muy limpias. En muchos casos, estos insectos se utilizan como bioindicadores de la calidad del agua debido a su necesidad de habitar en aguas de alta calidad. El hábitat en el estado de adulto se localiza fuera del agua, pero no muy lejos de lugares acuáticos. En el estado de adulto se pueden encontrar en zonas cercanas a ríos o lagos limpios, pero también se han encontrado en pequeñas charcas o zonas estancadas por fuertes lluvias. En cuanto a su distribución, esta se encuentra extendida mundialmente. Una de las dos familias que comprende este orden se distribuye en la zona África etiópica, el norte y sur de América, el sur de Asia, Australia y Europa. En cuanto a la alimentación del orden megalóptera, estas se pueden dividir en dos fases diferentes, la fase de larva y la fase adulta. Se conoce que en el primer estadio de la fase larvaria no se alimentan, pero después de estos insectos se alimentan de cualquier otro organismo que se encuentre en el agua como largas defímeras, larvas de mosquitos, pequeños moluscos, etc. También se pueden encontrar casos de canibalismo entre las larvas de las mismas especies. En la alimentación de la fase adulta pueden alimentarse o no, debido a que estos animales presentan una vida muy corta. En caso de alimentarse son depuradores de pequeños insectos, pero esta vez presas que se encuentran en las cercanías de los ríos. Se conoce que estos insectos pues en cautividad no llegan a alimentarse y acaban muriendo. Por eso es que se dice que son de vida corta pues ya en la fase adulta. Y la única manera pues de que no ocurra es dándole azúcares licuados. Con respecto a su taxonomía, cuenta con aproximadamente 300 especies identificadas pertenecientes a dos familias y a dos subfamilias. La primera de ellas es la familia Coridálide y presenta dos subfamilias que son estas que vemos aquí. Y luego la familia C. Alide. En cuanto al reino, es animalia, su filo es antrópoda, clase insecta, su orden endopterigote y pues el orden megaloptera. Con respecto a sus características morfológicas externas, vemos que presenta un cuerpo grande y alargado, sus antenas largas, pueden ser filiformes o moniliformes. Con respecto a las alas, ambas presenta cuatro alas, las cuales todas son membranosas, similares entre estúbre y grosor. El par posterior es más ancha que la base anterior y tiene un área anal muy bien desarrollada. Cuando está en reposo, la fase de las alas traseras se pliegan en forma de abanico con patrones de manchas oscuras como vemos aquí en este esquema y colocadas en forma de techo sobre el cuerpo. En cuanto al toras, pues presenta un toras bien segmentado con el prototora separado, pronoto cuadrado, aplanado, dorsoversalmente. En cuanto a las patas, pues estas patas suelen estar preparadas para la marcha, suelen ser robustas, muy bien desarrolladas y cuenta con cinco tarsómeros en cada tarso, terminados en dos uñas como vemos aquí. Sí, espolones o espinas en la base. En cuanto a su abdomen, su abdomen suele ser blando y flexible con diez segmentos y ocho espiráculos desde el primer hasta el octavo segmento como vemos aquí abajito en esta imagen. Y por último, pues queremos mostrarles pues la clave de larvas para las familias en el mundo como es la familia Coridalide. Aquí vemos sus características y la imagen para poderla identificar. Y a su vez también la familia Cialide con sus respectivas características y la imagen para poder identificarla. Por último, su importancia económica. Este orden se puede centrar en que son excelentes bioindicadores para ayudar a científicos a determinar la calidad de las aguas naturales. Dentro de la importancia económica no influye mucho este clado, pero se conoce que en algún caso se puede utilizar estos insectos como un señuelo para pescar. Estos insectos pues no presentan una gran importancia agrícola, pero sí influyen las especies fitófagas como preocupación menor en algunas zonas y cultivos. A continuación los dejo con mi compañera Génesis. Bueno, yo les explicaré sobre el orden grillo-blatodia. Entonces, entre esto hablaremos sobre las generalidades, la cual, bueno, empezaré con la etimología, pues la cual nos explica dónde viene la palabra grillo-blatodia. Y bueno, esa proviene del latín guillo-blatodia, la cual significa grillo. Y en conjunto de blataria nos dice que significa que son grillos que están relacionados con cucarachas. También es importante que sepamos que es un orden el cual vive en zonas frías, de alta montaña, que cuentan con una sola familia, que es el grillo-blatodia. Y adicional a esto se han identificado 34 especies dentro de este orden. Continuando con esto, vamos a hablar sobre la taxonomía. Entonces, tenemos que en el reino está metazoa, en el subreino eutometazoa, en la rama bilateria, en el grado coleomata, en la serie protostomanía, en el filoartrópoda, subfilohexáspoda, la clase insecta, la subclase mimetabola, y bueno, en el orden, el grillo-blatodia. En conjunto con esto, hablaré del hábitat de grillo-blatodia y la distribución. Entonces, debemos tener en cuenta que esto se puede encontrar en lugares de extremos climas y se encuentra principalmente en zonas altas de China, en Siberia, en Corea, en Japón, en zonas de glaciales de América del Norte y en zonas del Himalaya. Como yo lo venía diciendo, son insectos los cuales se identifican porque están o habitan en climas sumamente fríos. Como la alimentación, se alimentan de vegetales en descomposición, como pueden ser hojarascas o rezos de árboles y plantas caídas en descomposición. Ellos también tienen como características morfológicas, bueno, tienen una cabeza parecida a las de cucaracha, como las decía en el nombre, que son grillos relacionados con cucarachas, y de ahí el significado, bueno, de la etimología como ya lo decía, y esos cuentan con dos largas antenas y de largos cercos al final del abdomen, como lo podemos apreciar aquí. También son insectos que carecen de alas en el tórax y durante toda su vida no se les desarrolla en estas. Además de eso, las antenas están compuestas de 23 a 45 segmentos y los cercos de 5 a 8 segmentos a lo largo. Por último, tenemos aquí las referencias bibliográficas que nos sirvieron para todo este seminario. Muchísimas gracias.